Me adentro y se las ha vivido No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me giré hasta la nube más alta Y tiré a matar de verdad Y dar a esa inguera terrestre En mi cara me supo engañar Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconder me llevó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazaban conmigo y lloró Preguntaban que yo le dijera Que persona y que ella me adentró No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tiré a matar de verdad Y olvidar a esa inguera terrestre En mi cara me supo engañar Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!